Hey familia, Guacarro dedicado a la chata y amigas que la acompañan Te voy a aconsejar si es que te vas a rolar Te voy a alivianar si es que te quieres pilar Esta es la solución para andar de reventón La ropa ya troja para que puedas sudar, girar, raspar, morder, el cuerpo lubricar Hasta poder respalar Esta es la solución, baila con esperanzón ¡Danzón! Guacar, Guacarro Guacar, Guacarro Guacar, Guacarro Me gusta el Guacarro Sabes el Guacarro Querego el Guacarro 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 Te voy a aconsejar si es que te vas a rolar Te voy a alivianar si es que tú quieres tronar Esta es la solución para andar de reventón ¡Danzón! 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 Gracias.